El libro de Mormón habla de los nefitas y los lamanitas quienes pelearon a lo largo de su historia, lo que finalmente llevó a la destrucción de los nefitas. Naturalmente, muchos lectores pueden preguntarse quiénes son los lamanitas ahora en día, pero tal pregunta requiere un enfoque matizado y al menos tres consideraciones. Primero, una lectura más detallada del texto demuestra que el término lamanita no se basó solamente en el linaje o las relaciones de sangre. Varios profetas simplemente definieron como lamanitas a todos aquellos que peleaban contra los nefitas sin importar la sangre. Un término tan amplio obviamente complica las cosas cuando se busca identificar a los lamanitas en nuestros días. Segundo, muchos han intentado usar los estudios de ADN para probar o desaprobar el libro de Mormón, pero un entendimiento más correcto tanto de la genética como de lo que los textos dicen demuestra que este proyecto es inconcluso. Esto es porque el texto sugiere que los nefitas y los lamanitas eran uno de muchos grupos en las Américas y debido a la mezcla, la exterminación, los desastres naturales y la definición amplia que el texto le da a la palabra lamanita, los estudios de ADN actualmente no pueden identificar a ningún lamanita en la actualidad. Y por último, varias declaraciones de líderes a lo largo de la historia de la iglesia también han demostrado un significado muy amplio del término lamanita. Los líderes de la iglesia se han referido a los nativos americanos del norte y el sur de América e incluso a los nativos de las Islas del Pacífico como los lamanitas. Por lo tanto, no debemos centrarnos en declaraciones seleccionadas acerca de dónde se podrían localizar los lamanitas, mientras que descuidamos muchas otras declaraciones por los líderes de la iglesia que los ubican en todo el continente americano. Esta información es importante para ayudar a los lectores a darse cuenta que la identidad de los lamanitas en el libro de Mormón no es una situación sencilla, dado que los descendientes de Lee probablemente se mezclaron con personas que ya vivían en las Américas. Y dado que los líderes de la iglesia han hablado de los lamanitas en términos muy amplios, los esfuerzos por señalar cuáles de los grupos nativos americanos son lamanitas, ya sea por medio de pruebas de ADN o al interpretar declaraciones pasadas, es complicado y no es posible ahora en día. La iglesia afirma que todos los miembros son parte del convenio de la Casa de Israel, ya sea por descendencia o adopción, pero no toma una posición sobre la geografía específica del libro de Mormón, ni afirma un conocimiento completo acerca de los orígenes de cualquier grupo moderno en las Américas o el Pacífico. Aquellos que no son de la Casa de Israel por nacimiento, pueden ser adoptados en el convenio abrahámico, al aceptar la plenitud del Evangelio como se reveló en el Libro de Mormón. Donde quiera que los lamanitas estén el día de hoy, podemos leer en el Libro de Mormón que su propósito principal es la unidad de todos los hijos de Dios y llevarlos a formar parte de la Casa de Israel. Y ahora, ya sabes por qué.